El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 14 de San Mateo. Es uno de los milagros más conocidos y más meditados de nuestra fe, la multiplicación de los panes. En esta ocasión, sin embargo, quisiera orientar nuestra meditación hacia dos pequeños detalles que están en el pasaje de hoy y que nos dejan ver algo muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Observemos cuál es el contexto en el que se presenta la escena de hoy. Al enterarse Cristo de que han decapitado a Juan el Bautista, entonces busca un lugar tranquilo, seguramente para hacer oración, seguramente para llevar su propio duelo, seguramente para clamar a Dios su Padre y buscar con esa luz infinita que sólo Él podía tener, cuáles son los pasos que siguen. Bueno, Cristo busca un lugar apartado, pero lo mismo que en otra escena que también encontramos en el Evangelio, esa búsqueda de tranquilidad o de distancia no logra completarse. La gente lo busca. Y entonces Cristo se compadece de la gente y precisamente como fruto de esa compasión realiza este hermoso milagro de la multiplicación de los panes. O sea que se puede resumir en una frase. Cristo busca la soledad, pero no huye de la gente. Y yo hago una comparación con algo que leemos de uno de los más grandes discípulos de Cristo, el apóstol San Pablo. En su carta a los filipenses, dice Pablo, estoy como dividido, porque por una parte, yo quisiera partir para estar con Cristo, que es lo mejor, pero si puedo serles útil a ustedes, entonces ya no sé qué escoger. Fíjate, Pablo en realidad anhela el encuentro definitivo con Cristo, que tiene que darse a través de la muerte, pero por otra parte, se da cuenta que su presencia es fructuosa, hasta cierto punto necesaria para aquellos discípulos que están en formación. Es decir que por un lado le llama a la bienaventuranza plena, por otro lado, la compasión le retiene. Son como dos aspectos del amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios, que quiere llevar a este apóstol, a Pablo, quiere llevarlo a la total unión con Dios, pero luego amor al prójimo, que le retiene en esta tierra, a pesar de que lo que tantas veces ha encontrado en esta tierra es persecución, dificultad, enemistad, azotes, cárceles y todo tipo de desventuras. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña lo que es la madurez en el amor. La madurez en el amor es lo que encontramos en Cristo, por supuesto, y es lo que encontramos en un discípulo como Pablo. Madurez en el amor es saber preferir a Dios y eso nos hace contemplativos, eso hace que busquemos los momentos de soledad, pero no la soledad como huida, sino la soledad por esa unión más perfecta con Dios. a la vez el mismo Dios que tanto nos ha amado más de una vez nos envía para que seamos servidores de nuestros hermanos. Entonces, vida de contemplación por la unión con Dios, vida de acción en el sentido de servicio y caridad por nuestra respuesta de amor al prójimo. Grandes enseñanzas ocultas como perlas en este hermoso milagro de la multiplicación de los panes.